No, pelea, si Para los falsos que hablan mal Yo aquí les vengo a demostrar Que yo sigo y no pienso parar Que la envidia la vengo a alejar Para los falsos que hablan mal Yo aquí les vengo a demostrar Que yo sigo y no pienso parar, que la envidia la vengo a alejar Yo no le voy a parar, para el envidioso, en esto siento me volví más codicioso Al enemigo yo vengo y si lo destrozo, saco el beat, hablan mal de mí y yo lo gozo Pues si yo gozo que de mí sigan hablando, porque eso es lo que me sigue a mí inspirando Pero pendejos si ya me están apuntando, pues disparen a la verga porque ya me están hartando Me están hartando con su puta hipocresía, pero guachin que ya les llegó el marco de días Viene más fuerte, no se queda sin saliva, llega más potente con la frecuencia masiva Y lo que digan putos ya voy para arriba